Bien, vamos a tomar contacto con nuestro colega Flavio Aranea, nos está llamando, estamos muy expectantes con lo que pueda pasar en la escuela de verano, entiendo que esto ya parte en las próximas horas, así que Flavio nos tiene un interesante entrevistado para contarnos los detalles, cómo avanza la preparación para la gran escuela de verano de la Universidad de Concepción. Flavio, te estamos viendo. ¿Qué tal Hugo? Buenas tardes, tal y como mencionaba y como ella es tradicional, la comunidad universitaria está ajustando los últimos detalles para dar el vamos a la escuela de verano 2022. Recordemos que el 15 de diciembre del año pasado se dio el lanzamiento de esta escuela de verano con varios detalles sobre actividades, charlas, exposiciones que van a ver y ya tocó la fecha, es mañana, comienza a las 12 y media de la mañana hasta el 22 de enero. Va a estar la expresidenta de la convención constitucional en la charla inaugural, Elisa Loncón Antileo, participando para dar el vamos a esta nueva escuela de verano de la Universidad de Concepción que este año, y por la pandemia del coronavirus, va a ser en formato híbrido. Y para tener más detalles en qué actividad, charla, exposición artística, puede participar la comunidad penquista, de otras comunas, nos encontramos con el director de la Extensión y Pianacoteca de la Universidad de Concepción, Rodrigo Piracés. Rodrigo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nos parece muy relevante una serie de actividades que se van a realizar desde mañana hasta el 22 de enero en formato híbrido. ¿Cuáles son estas? ¿Cuáles son los detalles que para la comunidad penquista y también la comunidad universitaria? Bueno, ya desde mañana todos muy contentos, con mucha energía, comenzando la inauguración de la Escuela de Verano aquí en la Casa del Arte con la presencia de la doctora Elisa Loncón en una charla inaugural y comenzando, digamos, esta jornada que va a continuar también aquí en la Casa del Arte, eso es a las 12 y media, después vamos a continuar a las 7 de la tarde con la inauguración de las exposiciones que tenemos de Víctor Jara, una exposición de grabados de Rafa Arampuero y una exposición del Museo Nacional de Bellas Artes. Todo esto lo vamos a inaugurar mañana viernes a las 7 de la tarde, invitamos a las personas que quieran asistir, tenemos un aforo, eso sí, limitado de 40 personas y en la noche, ya a las 9 de la noche, en el Teatro de la Universidad de Concepción realizaremos, digamos, el concierto inaugural y ahí vamos a ir siguiendo un montón de actividades que la gente puede participar, puede retirar sus invitaciones en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción o en la boletería directamente del teatro. El día sábado tendremos el concierto de Nano Sten que ya está prácticamente agotado y el día domingo a las 12 del día tenemos un espectáculo de teatro y música para los niños un conjunto, un grupo que se llama Los Patas Pelá un conjunto de excelentes músicos y actrices y actores que vienen a ofrecer un espectáculo que tiene cosas similares un poco a lo que es 31 Minutos así que yo les recomiendo que vayan, que lleven a sus niños porque realmente es un espectáculo que vale la pena y aparte también quedan bastante entradas todavía. Rodrigo, y esto se da también en el marco de un formato híbrido también las personas van a poder participar y acerca del lema de este año es Horizonte del Humano Sujeto, Persona y Humanidad ¿Cómo se va a entablar este lema en las actividades de esta Escuela de Verano 2022? Bueno, la frase, digamos, la idea de fuerza que es horizonte de lo humano sociedad, sujeto y persona tiene que ver justamente con revisar todo lo que hemos estado viviendo como humanidad, ¿no? en este fenómeno mundial que ha sido la pandemia pero también en nuestro país convulsionado con las crisis sociales con las votaciones, con las elecciones con la elección presidencial y ver como todo este contexto todo este contexto mundial también finalmente recae y deviene, digamos, en cada individuo y cada persona por eso quisimos poner énfasis también en las historias de las personas ¿no? en este caso, por ejemplo en nuestra exposición de la historia de Víctor Jara ya no solamente como músico sino también como padre como esposo en la vida también de Rafael Lampuero que es un gran artista local que por primera vez después de haber fallecido hace prácticamente 35 años expone la Pinacoteca de la Universidad de Concepción y los relatos como por ejemplo los de Nano Stern o de Dulce y Agras que también va a estar en el Teatro de la Universidad de Concepción en la premiación de Bio Bio en Cien Palabras son propuestas artísticas que apuntan hacia la revisión o hacia un discurso más interno de la persona ¿no? ese fue nuestro foco digamos en esta en esta nueva Escuela de Verano una mirada integral un rescate cultural cierto, regional y también nacional sobre todo como tú bien mencionabas las situaciones que ha pasado la sociedad elecciones presidenciales parlamentarias y otro tipo de crisis que llevan y este rescate cultural que hace la Escuela de Verano colocando posicionando al humano como sujeto dentro de la sociedad y también para sobrellevar este año que se avecina exacto y para eso también las personas pueden acceder a la página de la dirección de extensión que es extensión.udec.cl y ahí van a encontrar desplegado todo el calendario de la actividad y también todos los cursos charlas y talleres que son dados por nuestros profesores de manera gratuita muchos de ellos son online ahí están ahí ustedes van a poder encontrar las direcciones de los correos de los profesores para poder inscribirse y ahí van a tener van a poder escoger entre 39 proyectos distintos que se presentaron poder participar de alguno de ellos del cual sea de su interés pero están todas las áreas del conocimiento ahí representadas y como la Escuela de Verano finalmente es una escuela ese es el árbol más grueso el tronco más grueso que tenemos que es justamente la que construyen cada año los docentes y las docentes digamos de la universidad hacia la comunidad Gracias Rodrigo Director de Extensión de la Pinocoteca de la Universidad de Concepción detallando lo que mañana inicia hasta el 22 de enero de la Escuela de Verano 2022 de la Universidad de Concepción Hugo Sí está Rodrigo todavía contigo preguntarle indefectiblemente la presencia de Lisa Loncón inaugurando la Escuela de Verano es una señal importantísima ella está presencial acá en la universidad la charla ¿a qué hora es? más o menos no sé si se puede avisar el tema eventualmente Sí Hugo mañana a las 12 y media comienza la charla inaugural y va a estar de manera presencial la doctora Lisa Loncón Antileo recordar como lo decía el director Rodrigo Piracés en extensión .udec.cl está toda la programación están los detalles de las exposiciones cursos talleres y actividades que se van a realizar durante estas dos semanas acá en la Universidad de Concepción y también mañana va a ser transmitido por televisión de la Universidad de Concepción Sí, claro y como ocurre prácticamente todos los años muy bien Flavio, muchas gracias que estés bien hasta luego Hugo, nos vemos Sí, antes de la pausa comercial miremos la página web de la dirección de extensión de la Universidad de Concepción para que usted vea cómo puede enterarse de las actividades de la escuela de verano de la Universidad de Concepción ahí está la página web en su pantalla ya, ahí está mire, dice dirección de extensión Pinacoteca de la Universidad de Concepción de hecho uno coloca escuela de verano Universidad de Concepción y le aparece de inmediato como la primera opción la escuela de verano vamos a las exposiciones por ejemplo miremos las exposiciones por ejemplo entonces usted puede ver ahí el viernes 7 de enero mañana mañana en la Casa del Arte triple inauguración simplemente cosas del Museo Nacional de Bellas Artes un rumor entre mar y montaña grabado de Rafael Ampuero bueno, lo decía recién el señor Píos Víctor Jara el mundo gira y crea porque existe el amor a las 19 horas el miércoles 12 de enero está destacado ahí a la derecha en azul la sala David Stikin los jardines de Meissner el acto de inauguración a las 18.30 horas talleres de arte por ejemplo ¿habrá algo en talleres de arte ahí? un poquito más abajo ahí le aparecen cursos breves de 6 clases cada uno valor único de inscripción mire 25 mil pesos ah, tú nos ha preguntado ¿cómo participas? bueno, aquí está en la página web de la dirección de detención de la Universidad de Concepción dice valor único inscripción 25 mil pesos curso limitado inscripciones presenciales o por transferencia entre el 3 y el 7 de enero inicio de clase el 10 de enero consultas andreapérez arrobaudec.cl ahí están los talleres de arte pintura dos miradas para un bodegón retrato contemporáneo cerámica estudio de máscara dibujo de animales pinturas de paisaje en fin ahí es para todos los gustos y ahí están las fechas y horarios está todo el detalle fechas y horario por ejemplo pinturas dos miradas para un bodegón el profesor Esquieti Medina el 11, 13, 18 20 de enero de 10 a 12 horas por ejemplo y de 15, 20 horas y el 15 y el 22 de 11 a 13 horas por ejemplo entonces visite la página web de la dirección de extensión de la Universidad de Concepción y va a poder conocer todos los detalles de esta escuela de verano que comienza ya mañana y mañana Elisa Longcompo hay que escucharla atentamente después de su gran participación como primera presidenta de la convención constitucional nos vamos a la pausa comercial si estamos a las 12, 29 ya 12 horas 29 estamos en vivo en directo aquí en TVU Televisión de la Universidad de Concepción vamos a la pausa comercial volvemos de inmediato